Chimna María Amarca vida de una tan amarga Es de mi suerte más y más amarga Por eso quisiera quitarte la vida Echarle a todo, todo a mi olvido Echarle a todo, todo a mi olvido Ya no me ruegas, ya no me detengas Mi decisión es de estar bien tomada Por esta calle o por la otra Y ya me retiro con la gente malta Ay, que amante con este mi destino Para mi hermosa provincia de Abancay Y de Abancay, capitalista de Caciz Pero la cachorra manía más la total Con todo la cual Amarca vida de una tan amarga Es de mi suerte más y más amarga Por eso quisiera quitarme la vida Echarle a todo, todo a mi olvido Echarle a todo, todo a mi olvido Al fin, al fin, ¿qué voy a hacer? Si no siento para sufrir La dicha negra para mi y para otros felicidad Al fin, al fin, ¿qué voy a hacer? Si no siento para sufrir La dicha negra para mi y para otros felicidad Eso Para el norte, centro, sur De Pueblo Esta es mi música Pueblo con registo Eso es ¡Gracias! 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 Desde la provincia de Abancay, de la linda tierra de Curahuasi, nuestra China María con este huayno de Conre Quinto. ¡Qué maravillosa música que hemos escuchado! ¡Bienvenida a Liyan Chukachcanki! A Liyan Miñañay, gracias Aigua por invitarme. Aquí estoy, aquí me tienes con el huayno Conre Quinto. Conre Quinto, por supuesto, acompañada del maestro Juan Pipa, aquí como siempre, respaldando la parte musical. ¡Qué importante, China María, 36 años difundiendo nuestra música con mucha calidad y con mucho respeto a nuestro público! Así es, Aigua, muchísimas gracias, un abrazo para todos nuestros hermanos que nos ven, pues, y mi agradecimiento eterno a cada uno de ellos, porque sin ellos no somos nada. Estamos comenzando el 2016, China María, ¿cuántos proyectos, cuántos discos que tenemos que lanzar este año? Estamos trabajando en eso, ojalá que ya para el mes de mayo. ¡Qué maravilloso! Es cantarle a nuestro público, a todos nuestros hermanos que esperan en cada departamento del Perú, la música de China María. ¿Qué proyectos tenemos para este año, China María? Bueno, estamos preparando, poco a poco, grabando nuestra producción musical, el volumen 19, y espero que sea el agrado del pueblo peruano. El 19, y cada disco siempre es un éxito del público, espera con mucho cariño nuestros discos de China María. ¿Estás preparando un encuentro de amigos? Cuéntanos. Por supuesto, próxima semana, domingo 31 de enero, los espero, amigos, a cada uno de ustedes, a toda la familia, en el local Los Portales de Guayabamba, en Lima Norte, junto con todos mis compañeros artistas, con mis amigos, mis amistades, mis fans, quedan invitados a partir de las 12 del mediodía con comidas típicas. Por supuesto, cantando la música de China María, acompañada, como siempre, por Juan Pipa y por estas chicas lindas que nos acompañan. Has traído bailarinas que te están acompañando hoy día, China María, ¿quiénes son ellas? Bueno, pues, son chicas preciosas que nos acompañan de la institución. Alma y rostro de mi tierra. Por supuesto, las chicas son de mi provincia, de Abancay. De Abancay, están ellas acompañándonos, nuestros guaynos con requinto, al estilo de China María. Nos vamos cantando nuestra música peruana, nuestra música de Abancay y Curahuasi. Y no se olviden que este domingo... En el local Guayabamba. Guayabamba. A partir de la una de la tarde. ¿Qué día es? Domingo 31. Domingo 31 de enero. Domingo 31 de enero, nuestra China María, maestro Juan Pipa, estarán presentando un espectáculo especial para todos los seguidores de nuestro guayno con requinto. Seguimos con nuestra música Vuelve Pronto. Esta canción es composición de Juan Pipa en la voz linda de China María. Muchas gracias por venir a Miskitaki, China María. Gracias, gracias. A seguir cantando nuestra música peruana con China María. Miskitaki, Chihuahua. ¿Dónde, dónde estás amor, amor? ¿Por qué me regresas? ¿Dónde, dónde estás amor, amor? ¿Por qué me regresas? ¿Dónde, dónde estás amor? ¿Dónde, dónde estás amor, amor? ¿Por qué me regresas? ¿Dónde, dónde estás amor, amor? ¿Por qué me regresas? ¿Dónde, dónde estás amor? ¿Dónde, dónde estás amor? ¿Dónde, dónde estás amor? ¡Vamos Juanito Pipa! Seguimos recorriendo los pueblos del Perú Treinta y seis años en vuestros corazones ¿Dónde, dónde estás amor, amor? ¿Por qué me regresas? ¿Dónde, dónde estás amor, amor? ¿Por qué me regresas? De un día te ando buscando, de noche te voy soñando, cuida de mi vida Regresa, regresa pronto, vuelve, vuelve pronto, vuelve a mi lado Cuando retraten la mano desesperada estoy En el poder encontrarte siento despañecer Regresa, regresa pronto, te pido yo por favor Porque mi coracecito no deja de pasar ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Se sufre pero se apriende ¡Vamos Perú! Perreña fe y en cabaño Perreña fe y en cabaño Chiplay Cajabreca Huayasca, ruasquingay Todo payasca Baropipas, nos vamos a Cusco, Puno, Taka, Arequipa, Quimia, Purimba, Arrua y Apucho Baropipas, nos vamos a Cusco Baropipas, nos vamos a Cusco, Puno, Taka, Arequipa, Quimia, Purimba, Arrua y Apucho